bueno ya ven que se cumplen 500 años 500 años de la conquista y por eso lópez anda queriendo pedir que españa se le pida perdón a méxico porque nos conquistaron y miren los pueblos originarios muchos pueblos originarios incluidos en el congreso nacional indígena pues ellos dicen nosotros no queremos eso porque a nosotros no nos conquistaron este comunicado está publicado el día de hoy en el en la web en el sitio web del congreso nacional indígena y está firmado por muchos colectivos acá abajo viene todos estos y dicen lo siguiente a 500 años del inicio de la resistencia no nos conquistaron seguimos en resistencia y rebeldía 13 de agosto de 1521 13 de agosto de 2021 500 años después al ejército zapatista de liberación nacional al comité clandestino revolucionario indígena comandancia general del zln a la comisión sexta del zln al subcomandante insurgente galeano al escuadrón 421 semilleros de resistencia y rebeldía a la unidad de escucha y palabra la extemporánea al congreso nacional indígena consejo indígena de gobierno a maría de jesús patricio martínez vocera del cni cig a los pueblos de méxico que resisten contra el desprecio y el olvido a los pueblos del mundo que resisten contra el sistema capitalista y patriarcal a los pueblos tribus naciones comunidades y barrios originarios que nunca fueron conquistados a la sexta nacional e internacional a las redes de resistencia y rebeldía hermanos hermanas todos y todas vamos a agradecer a lo otro su existencia a agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado a entregar la flor prometida a abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola solo a solo a susurrarle que vale la pena la resistencia la lucha el dolor por quienes ya no están la rabia de que esté impune el criminal el sueño de un mundo no perfecto pero si mejor un mundo sin miedo y también y sobre todo vamos a buscar complicidades por la vida subgaleano junio del 2021 planeta tierra de un comunicado reciente no nos acabaron quedamos todos los que somos en la resistencia y rebeldía los que veneramos a la madre tierra y que cinco siglos después no sólo tenemos el territorio sino que lo resguardamos con la vida seguimos hablando nuestras lenguas y soñando en colectivo reconociéndonos en una identidad indígena y escuchando el sentir de los ancestros pero sobre todo somos los que no les tenemos miedo comisión de coordinador de coordinación y seguimiento al cni cig julio de 2021 a 500 años del inicio de la resistencia no nos conquistaron seguimos en resistencia y rebeldía en días pasados diversos colectivos organizaciones pueblos originarios barrios y comunidades estudiantes asamblea de centros ceremoniales hombres y mujeres de buen corazón desde el espacio en resistencia y rebeldía mejor conocida como la toma del impi nos reunimos para escuchar nuestros dolores pero sobre todo nuestras rabias y desde las entrañas de un pueblo que no se rinde que no claudica y que no traiciona acordamos movilizarnos también para acompañar la gira de la delegación zapatista y el cni cig en la europa insumisa la de abajo y a la izquierda a 500 años del inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas en contra de un sistema capitalista y patriarcal hoy les decimos que no nos conquistaron que seguimos en resistencia y rebeldía y que estamos quizá ante la última esperanza que como humanidad tenemos para hablar en nombre de la vida de este nuestro mundo que las y los compañeros y compañeras delegados y delegadas del zln del cni cig y del frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua llevarán a las tierras europeas la escucha y la palabra porque es el momento de contar la historia verdadera desde el pensamiento digno de los que abajo seguimos existiendo en colectivo esa que hemos hecho luchando y organizándonos es por ello que hemos resuelto convocar a los pueblos naciones y tribus originarias de méxico y del mundo a las organizaciones colectivos y colectivas que buscan justicia ante los graves crímenes que los gobiernos de antes y de ahora han cometido contra el pueblo a quienes en busca de la justicia por sus asesinados asesinadas y desaparecidos y desaparecidas caminan la oscuridad del mal gobierno a quienes en nombre de la naturaleza se organizan y luchan desde el campo y las ciudades a participar en la acción dislocada a 500 años del inicio de la resistencia el día 13 de agosto de 2021 a las 11 horas la cita es en el hemiciclo a juárez para caminar al zócalo de la ciudad de méxico donde llevaremos a cabo un acto de repudio al despojo de la tierra y el territorio y la vida o sea que invitamos a cada quien en sus propias formas y geografías en acciones chiquitas o grandes a movilizarnos para conmemorar la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos que lucharon desde hace 500 años por nuestras mismas dignas y justas causas para rechazar a los gobiernos que sirven al invasor en contra de los pueblos y la naturaleza con la mirada puesta en la esperanza y la semilla de un mundo vivo donde quepan todos los mundos esta fecha símbolo de la resistencia de nuestros pueblos no debe ser arrebatada por los malos gobiernos que son la continuidad de este sistema capitalista colonial y racista que impera y que se impuso a sangre y fuego sobre nuestras tierras y nuestras vidas llamamos a seguir resistiendo a luchar por alimentación trabajo salud vivienda soberanía alimentaria democracia libertad justicia agua tierra territorio y en defensa de la vida y nuestra madre tierra compañeros y compañeras debido a la pandemia que sigue azotando el mundo es necesario tomar todas las medidas preventivas tapabocas gel antibacterial distancia solidaria y si te sientes mal no asista no asistas cuidémonos todos y todas no nos conquistaron aquí seguimos resistimos no a los megaproyectos de muerte con resistencia y rebeldía convocamos desde la toma del impi la comunidad indígena otomí residente en la ciudad de méxico desde el plantón de bonafón pueblos es bonafón no pueblos unidos en la región cholulteca de puebla desde la toma del pozo barrio 4 consejo autónomo de santiago mexiquititlán querétaro desde la coordinación de pueblos y barrios y colonias de xochimilco ciudad de méxico desde la escuela normal rural de mactumatzá en chiapas desde la asamblea de centros ceremoniales desde la coordinadora de colonias de catepec estado de méxico desde el consejo nacional del pueblo mexicano desde el colectivo yao chicoat de los pedregales de coyoacán desde los 12 pueblos originarios de tecámac estado de méxico desde la coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal con el consejo indígena de gobierno es el comunicado el día 13 pues como ustedes saben vamos a tener acá un evento grande sobre estos 500 años vienen las compañeras del escuadrón 421 y va a estar choncha la la que se va a armar les vamos a compartir pues todo todo a través de del canal de nuestras redes para que vean cómo se va a conmemorar esto desde europa con las compañeras acá saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete